Existe una infinidad de maneras para mantener saludable el oído, protegerlos de sonidos fuertes continuamente y mantenerlos sin infecciones es fundamental. Sin embargo, un estilo de vida sano, lleno de ejercicio y dieta balanceada pueden prevenir las complicaciones que pueden provocar una pérdida de audición. Lo que comes puede impactar en el funcionamiento de tu oído, por esa razón debes procurar consumir altos niveles de omega 3 y vitamina D, que los puedes encontrar generalmente en el pescado, como el salmón, el atún o las sardinas, y dan grandes efectos positivos en la pérdida auditiva. Un consumo regular de antioxidantes, sobre todo en forma de ácido fólico, se encuentra comúnmente en las espinacas, espárragos, frijoles, brócoli, huevos, hígado o frutos secos. Estos pueden reducir el riesgo de pérdida de la audición hasta un 20%.